mis queridos chavos rucos, bienvenidos a Radiografías, el podcast, la edición número uno, bienvenidos, bienvenidas, siéntase a gusto, hoy tenemos una serie de recuerdos, vamos a explorar el hipocampo que da parte del cerebro donde se guardan, pues esos recuerdos, la parte de la memoria que a través de estos episodios y de estas pláticas pues salen a flor de piel y es la idea que podamos viajar a través del tiempo y darnos cuenta todo lo que hemos avanzado. Vamos a empezar platicando sobre un suceso, un magno suceso en 1982, había mucho tipo de música, sonaba Paul McCartney, sonaban las go-go's, estaba la música disco casi en su parte final, pero pues también estaba la música de sintetizadores, en español había algunos grupos como menudo, habían grupos como los chicos y justo en esa época de esa diversidad musical, pues surge una muchacha guatemalteca descubierta por Vida Amor de Paz que creo que los productores no lograron visualizar todo el éxito que iba a tener no solamente local sino internacionalmente. Es más, tuvo tanto éxito que tuvo una serie de presentaciones en el Estadio Azteca en México. Hablamos de Vanessa Spatz, que era una niña pasando a la adolescencia y que se hizo muy popular con un tema de la famosa gallina tutu, probablemente usted lo recordará, hija de una baletista guatemalteca reconocida y que siempre estuvo muy relacionada en el ámbito artístico, pues desde muy pequeña descubrió sus dotes no solamente para el ballet sino también para la música. Hizo un par de casting y en 1982 Vida Amor de Paz en un evento navideño del 80 descubrió y vio que había ahí mucho talento y decidió empezarla a grabar. Actualmente, bueno, eso fue el éxito más rotundo para ella y posteriormente hizo algunas colaboraciones, pero pues salió la oportunidad de una época un tanto convulsa políticamente en nuestro país, decide viajar al extranjero y pone su hogar, establece su hogar en Miami, actualmente es una productora musical muy reconocida allá en Estados Unidos y que ha trabajado para muchos artistas de Latinoamérica. Y hablando de la música, se agarramos los 80, hay un sinfín de cortes musicales, de leyendas musicales, justo en 1982 Ozzy Osbourne estaba en una presentación, en un show, él siempre le gustó que su concierto no solamente fuera su música, sus letras, sino también fuera, él es un showman y entonces había ciertas partes de sus conciertos donde agarraba él un cañón y tiraba vísceras de cerdo. En ese momento las personas se enloquecían de una manera impresionante y en uno de estos conciertos, bueno, y cuando él hacía eso, las personas que estaban de público, pues lanzaban, tiraban muchas cosas de regreso, tiraban póster, tiraban osos de peluche, ropa interior, y en uno de estos conciertos en 1982 resulta que le tiran algo y mira que es un murciélago y en ese momento decide tomarlo y llevárselo para la boca. Lo difícil, lo complejo fue que cuando él lo muerde empieza a sentir fluidos en su boca y sabe que en ese momento algo está muy mal, sabe que en ese momento algo está fuera de control, los fluidos empiezan a bajar por su boca y se percata que sangre. El murciélago era de verdad, de inmediato paran el concierto, entran los paramédicos y es trasladado con urgencia al hospital más cercano para poderlo vacunar contra la rabia, un suceso muy recordado. Esas cosas extrañas de la música. Seguramente usted se recuerda de esa época en que grabamos la música en cassette, llamábamos a la radio para que nos pusieran nuestra música, comprábamos los acetatos. Era una época muy bonita porque pues además uno aprovechaba la radio para mandar saludos, de repente le gustaba a alguien de la promo, del instituto, le gustaba a alguien que había visto en la academia de mecanografía y llamaba a la radio sus 25 centavos, mire por favor póngame tal canción para saludar a Rosita, para saludar a Isabelita, para saludar a Carlitos en el caso de las damas y también la música era muy importante, la música siempre nos ha acompañado. En los ochenta surge un fenómeno de un productor que tuvo una muy buena experiencia con Bonnie M, le fue muy bien, desafortunadamente a principios de los ochenta Bonnie M fue un proyecto musical súper interesante, formado en Alemania en los setenta, pero desafortunadamente en los ochenta hubo algunos problemas entre los integrantes, pero también los integrantes sintieron que este manager llamado Frank Farian, pues no los estaba apoyando como debía y que de alguna u otra manera había tenido pues ciertas limitantes o no había cumplido económicamente con lo pactado. En ese momento el productor pues tiene más proyectos musicales y surge uno de los proyectos a finales, mitad de los ochenta, finales de los ochenta, que de alguna u otra manera ha quedado a la historia no solamente por su música, sino por todo lo que sucedió alrededor. ¿Quién no recuerda aquellas fiestas de los ochenta donde íbamos con aquellos copetes, verdad, llenos de laca, de mus, aquellos colores chintones, las damas utilizaban aquellas, aquellas blusas o aquellas acolitas con unas sombreras y en esa época surge el fenómeno mili panili. Las personas, las chavas, las muchachas de aquella época enloquecían. En los ochenta no había internet y la forma de conocer a los artistas era a través de los pósters que vendían en la venta de música, en la venta de discos o de repente material publicitario que sacaban en los diarios y cuando las muchachas vieron a este par de personajes que eran unos morenos, muy esculturales, físicamente muy, muy fortachones, ojos claros, las muchachas enloquecían. No había fiesta de quince años que no pusiera música de mili panili. Las quermeses, wow, impresionante las quermeses con música de mili panili y entonces no solamente eran guapos, físicamente eran agradables, atractivos, sino tenían un vocerrón. Desafortunadamente la verdad siempre llega a cualquier precio y en el momento que menos los esperamos. Sería un concierto de mil novecientos ochenta y nueve que estaban en plena tocada y tuvo un problema el cd o el disco que ponían. ¿Cómo así el cd o el disco que ponían? Pues resulta que no era su voz real, era una especie de playback y en ese momento las personas que habían pagado para ir a ver ese concierto enfurecieron. En ese momento sale a la luz que mili panili había sido la farsa más grande de la música. No tardarían los reporteros en ese momento de empezar a investigar dónde, de dónde había surgido mili panili y se percataron que eran muy buenos bailarines pero que no tenían ningún dote artístico en la parte vocal, no sabían cantar y en ese momento ha sido uno de los proyectos que más, de los proyectos más grandes que se llegaron a caer. ¿Se recuerda usted, mili panili? Es momento de ir a nuestra primera pausa, está en Radiografías, el podcast, este especial para Kid Lover de Corazón. Para usted, ¿se considera chavo ruco o chavo ruca? Ya volvemos. Mis queridos Kid Lover de Corazón, continuamos en Radiografías, el podcast. Soy Juan Pablo Mata y este espacio es para recordar. Cuando éramos chavitos, había una competencia muy grande de chucherías para nuestros amigos y amigas que nos están viendo y no saben qué es chuchería. Chuchería es una galguería, es una botana, es un snack, como le llaman hoy en día. Y había una variedad extensa, tanto saladas como dulces. Y en el, en la parte dulce, pues habían muchos, muchos sabores, había muchas marcas. ¿Cuál recuerda usted de ese dulcito favorito que iba a comprar a la tienda de la esquina? Con Doña Silvia, con Don Juanito, con Don Pedrito, porque esa es otra cosa. Las tiendas eran atendidas por las señoras que tenían años viviendo en la cuadra, en la colonia, y que conocían a nuestros papás y que estudiábamos con sus hijos. Así eran las tiendas antes. Por ejemplo, los cofrecitos Winnie, que eran muy famosos, las botonetas. Recordará usted los chiclecitos que venían en forma de moneda y que no solamente eran para comprar en la tienda, sino eran los chicles que daban cuando uno iba a las fiestas infantiles, pues ahí en la bolsita de la sorpresa, le daban a uno estos chiclecitos. ¿Se acuerda usted del chocolate fantasía? Ufa, que era pero de lo mejor, el polo, que a diferencia del crispín, el polo, que si no estoy mal todavía se ha comercializado en algunos puntos, el polo era chocolate blanco, el crispín era chocolate café, y además tenía galleta. De esos dulces de nuestra época de chavitos, ¿qué recuerda usted? Estaban los gajitos sharp también, estaban aquellas como tapitas de gallito que eran muy buenas y que regularmente en época navideña o para el día del cariño se aprovechaba a compartir y a regalar. Estaban los bubble gum, estaban unos chicles que surgieron en Estados Unidos, pero sería en 1943, que compran la franquicia para América Latina y la fábrica que está en Argentina. Y sería una familia de chicleros, especialmente el hijo que era demasiado joven, que empieza a involucrarse en el negocio, que le sugiere a su papá que hagan algo totalmente distinto. Le dicen, ¿y por qué no aprovechamos el papelito donde viene el chicle para poner chistes? Lo pusieron sobre la mesa en junta directiva y obviamente era una locura a la cual no iban a ceder. Sin embargo, este joven, en la década de los 40, que habían adquirido la franquicia de estos chicles, pues es muy enfático y decide estar proponiendo constantemente la idea. ¿Y quién iba a pensar que así surge el famoso bazooka? Que fue uno de los chicles que nos ayudó no solamente a, nos ayudó no solamente a endulzarnos el paladar, sino mientras nos comíamos los chicles, pues leíamos las historias, esas historietas que venían ahí con Juanito Bazooka. Así surge el chicle. Adams, recuerda usted los chicles de 4 por 5 centavos, los corbis. Y en esa época también estaba de competencia un chicle que era como un chicle más de adulto. Yo le digo que era un chicle más de adulto porque tenía un sabor como, como a lavanda, una cosa extraña, el fragrance. Ese chicle también pues venían 4 por 5 centavos o los famosos quiebradientes o los chicles de pica piedra que eran esos duros, esas chimbombonas que tenían meses y meses en las tiendas, pero a nosotros nos encantaban esos chicles. Acá tenemos una serie de mensajitos que nos están compartiendo. Muchísimas gracias. No saben ustedes qué importantes para nosotros, que nos deje ahí sus comentarios y nos cuente qué quiere recordar, en qué zona, en qué barrio, en qué parte del país o del mundo dejó usted el ombligo, que es una forma muy típica en Guatemala de decir, ¿y vos dónde naciste? Y justo en esas, en esos barrios donde crecimos, pues habían personajes que no podían faltar, estaba la señora de la tienda o el señor, estaba el doncito que pasaba a repartir el pan en la mañana, mediodía y en la tarde y que además era muy amigo de las personas que vivían en la colonia, en mi caso era don Romeo que pasaba en su bicicleta muy temprano y en la tarde a dejar el pan francés, subía, bajaba, iba. También estaban los personajes que repartían los diarios y estaban dentro de estos barrios y colonias las personas que se dedicaban a cortar cabello. No me lo va a negar, pero en nuestra época, si usted creció de los 90 para atrás, no era muy común que los caballeros fuéramos o los que éramos chavitos fuéramos al mismo lugar donde las damas se cortaban el cabello, porque crecimos en una época donde los papás y los abuelos decían, no, 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 vos tenés que ir con barbero. A la papa, pero es que mire, mi mamá me va a llevar. No, ¿cómo vas a ir a un salón de belleza? No, 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 vos tenés que ir con barbero. Entonces estaban los salones de belleza y estaban las barberías. Mucho ojo, el salón de belleza era exclusivamente para damas y la barbería para caballeros. Hoy en día pues eso se ha transformado. Entonces la experiencia de ir a la barbería de Colonia era una experiencia bien chilera, porque uno llegaba y miraba aquellos personajes, además la barbería en aquella época era un centro de reunión de los adultos de aquella época donde se trataban temas políticos, eventos deportivos, situaciones que estaban pasando en la sociedad y los barberos se tomaban su tiempo y a veces le hacían de terapeuta o psicólogo. Y entonces mientras uno estaba ahí a la espera que le tocara su turno, que tampoco no era un, el estar ya en la cita, no era un tiempo demasiado largo porque el corte era solamente uno, llegaban los papás y le decía al barbero, don Willy se llamaba, mire don Willy, por favor corte de caballero, ya sabía don Willy que era rapado de acá, acá tipo planito, no el flap top y ese era el corte de caballero y no había nada más. Pero mientras llegaba el momento había algo bien especial, especialmente para los caballeros que están viendo este podcast. No sé si pasaba en el salón de belleza, probablemente con algunas revistas, pero en las barberías habían revistas y habían fotonovelas pícaras, que eran unas historietas donde aparecían dibujitos de patojas semidendudas y entonces mientras papás estaba cortando el cabello uno tiraba ahí el hojazo y aprovechaba a ver estas historietas. Por ejemplo, Hermelinda Linda, Condorito, que tenía unos chistes bastante subiditos y adicional a estas revistas o estas fotohistorias o fotonovelas, pues también habían revistas de cultura popular, estaba Mecánica Popular, Despertar, la revista Duda, Selecciones, que era una especie de revista informativa, era un magazine para enterarse de las cosas que pasaban en el mundo y habían también de estas fotohistorietas como Adorable, Amor, Amores y Amantes, Capricho, Confesiones, un sinfín de estos recuerdos maravillosos. Momento de ir a nuestra pausa, está en Radiografías el Podcast, soy Juan Pablo Mata y este espacio es para los chavos rucos. Ya volvemos. Mis queridos chavos rucos, estamos de vuelta en Radiografías el Podcast, soy Juan Pablo Mata y este es el espacio para descifrar, descubrir, desempolvar lo que hay en el hipocampo, que es la parte del cerebro donde se guardan las memorias. No cabe duda que somos parte de una generación privilegiada, somos parte de esa generación que estudió a doble jornada, por la mañana habían ciertas clases, regresábamos a casa almorzar, volvíamos a la escuela o al instituto y teníamos ya pues más clases prácticas para que nosotros pudiéramos desarrollar habilidades que más adelante los profesores dirían o decían esto les va a servir. Somos de la generación que logramos subirnos a la camioneta de forma gratuita con aquellos tiquecitos de estudiante y también fuimos parte de esa situación convulsa de los 80 cuando salimos a las calles a decir cinco, sí, diez, no. Se recordará usted del decretazo de Mejía Víctor de 1985, esa época que cuando regresábamos de la escuela aprovechábamos ya que la luz estaba un poco tenue, la luz del día aprovechábamos echarnos el partidazo a echarnos ahí la chamusca con aquellas pelotas de tripa de coche que la mayoría venían del municipio de Misco o las pelotas de doble forro que nosotros mismos construimos y en esa época maravillosa llegábamos a casa para escuchar la radio, pedir nuestra música favorita y ¿qué cree? También para ver televisión. Así, teníamos que ver la franja televisiva. Ellas miraban caricaturas como Heidi o Candy, nosotros mirábamos caricaturas como Massinger Z, pero también nos metíamos a ver telenovelas. Eso sí, las damas, las compañeritas, las nenas, al día siguiente pues había espacio dentro de salón y salón, dentro de materia y materia para poder platicar, analizar, reflexionar sobre el capítulo anterior de la novela que anoche se había transmitido. El caso de nosotros, los caballeros no. Es más, cuando nos preguntaban, ¿vos mirás Candy? No, ¿cómo yo voy a ver Candy, mano? Si yo soy varón, yo soy muchacho, yo no veo Candy. Mentira, la mayoría conocimos el amor con Anthony y Candy. Y también de esa época surgen algunas telenovelas de corte infantil. Y hoy quiero compartirle una que seguramente se va a recordar, de hecho son dos, que justo en la tarde, después de todas las actividades escolares y cuando estábamos haciendo las tareas, ya habíamos ido a traer el pan, habíamos regresado o habíamos ido a la Meca, pues aprovechábamos para vivir vidas ajenas a través de la televisión. Y una de ellas es Carrusel de Niños, que es una versión mexicana de una telenovela originalmente filmada en Argentina a finales de los 70. Probablemente usted recordará a Jacinta Pichimahuida, pero si yo le digo, la maestra Jimena dirá Carrusel de Niños. La famosa maestra en una escuela mexicana que tenía pues una, un grupo de niños y que cada uno denotaba una personalidad distinta. Se recordará de la caudalada María Joaquina, que era la niña rubia con ojos claros, que tenía plata, y también a Cirilo, que era el que eternamente se le miraba con ojo a Chico Palado y estaba totalmente enamorado de la niña Canchita, que la niña Canchita siempre me lo bateaba. Estaba también Pablo Palillo, que era el gordito, hijo de un señor mecánico, que era un poquito tosco, o el señor pretendía que su hijo fuera tosco, pero pues era bien cariñosito. También de esa época surge otra telenovela que muchos chavos rucos, que en esa época teníamos cinco, seis, siete, ocho años, pues empezamos a ver. Y creo que podría atreverme que fue la primera telenovela que nos echamos completita después de Carrusel de Niños. ¿Se recuerda usted de la telenovela Alcanzar una estrella? La historia protagonizada por Eduardo Capetillo y Mariana Garza con las participaciones de Oscar Traven y Kenia Gastón. Imposible olvidar las ocurrencias y los amores que en esta telenovela se desarrollaron. Seguramente se recuerda de Mariana, que era aquella niña tímida con lentecitos y acné, y que de alguna otra manera salió de ese cascarón para convertirse en una de las chicas más populares. Así era nuestra vida en esa época, cuando nos tocaba hacer las tareas viendo la televisión o escuchando la radio. Nos tomábamos un tiempecito para poder ir a prestar el teléfono, porque también recordará que no todos teníamos teléfono en la casa. Había que prestarlo o ir al teléfono público. Y de repente la vecinita buena onda de la par tenía teléfono, llegábamos y le decíamos, ¿será que me realo una llamada? ¿Y a quién va a llamar? Es que fíjese que quiero llamar a la radio para pedir una canción, va, dele, y me manda saludos. En esa época estábamos haciendo tareas y escuchábamos las estaciones de radio, nuestra radio favorita, para que nos saludaran. La época que nos acompañó con libros como Pepe y Polita, Nacho 123, el libro de lectura de primaria favorito, acompañado también de aquellos famosos óvalos de Jaime Sánchez, y que también aprovechamos no solamente para estudiar, sino nos echábamos algunos jueguecitos entre tarea y tarea. Jugábamos trompo, jugábamos yo-yo, jugábamos jacks, y aprovechábamos esos espacios para también llenar nuestros álbumes. ¿Recuerda usted el álbum Vida y Humanidad? Estoy totalmente seguro que muchas de las cosas que hoy en día sabe de astronomía, de biología, de ciencias físicas, probablemente lo aprendí en escuela, pero gráficamente se le quedó más lo que venía en el famoso álbum Vida y Humanidad. Esa época maravillosa que mirábamos televisión desde las tres de la tarde, a las tres empezaba Candy, a las tres y media venía nada más y nada menos que Mazinger Z, a las cuatro y media venía Dragon Ball Z, a las cinco empezaba Chespirito, a las seis el Chavo del Ocho, y de lunes a viernes la programación era totalmente variada. El lunes era el auto fantástico que más adelante fue sustituida por Baywatch, el martes era las crónicas del joven Indiana Jones, un joven que crece a principios del siglo 20 y que a través de sus capítulos nos relataba los sucesos históricos más importantes de la época. El día miércoles Star Trek, el día jueves Beverly Hills 90 210, el día viernes nos poníamos el traje de bombero para ver Rescate 911 y a las ocho nos poníamos el clip, el chiclecito para hacer bombas y cualquier cosa gracias al ingenio de Mike Giver, para terminar a las nueve de la noche con Miami Vice. Esa época maravillosa de Chavo Rucos y usted de esos programas de antes, ¿Cuál recuerda? Muchísimas gracias por estar en este podcast de Radiografías, el espacio para recordar, esperamos que sigamos recordando usted y yo, querida audiencia, queridos amigos, porque no cabe duda que recordar es vivir y todos queremos vivir más. Hasta en una próxima oportunidad, soy Juan Pablo Mata, esto es Radiografías, el podcast.